Este es un podcast de RPP. Pero episodios mucho más cortos. De 30 a 40 minutos. Entonces hoy día vamos a hablar. Sobre una película que recién se extrañó en Netflix. Una directora conocida. Ya por estos lares. Como es Claudia Llosa. Vamos a hablar de Distancia de Rescate. La última película de peruana. Española. Bueno que la última vez dijo. Que ella era una directora española. Porque hizo su vida por allá. Pero para esto. Tenemos el honor de. De contar con la participación de Regina Limo. Ella es escritora. Ella es guionista. Para que nos hable un poco. También comente sobre esta película. Que ha causado. Que ha gustado. Y no ha gustado de partes iguales. Pero sobre todo porque esta película. Está basada en un libro. Bueno en un texto de. De Samantha Schweblin. Que lleva el mismo nombre. Ella también es la guionista. Entonces es muy importante la voz de Regina. Para más o menos ver. Cómo es ese proceso de. O cómo está acoplado. El guion con la película. Recuerden que siempre. Las películas de mayoría. Son basadas en libros. Hay algunas que no tienen. La maestría de algunos libros. Es difícil superarlo. Y siempre está esta disyuntiva. De cuál es mejor. El libro o la película. Pero creo que las demás. Son artes distintas. Y que puede ser que se complementen. Más que otro. ¿Cómo estás Regina? Hola Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A mí la verdad. Me gustó bastante. Me gustaron las dos. Yo creo que. Es una película. Un poco difícil de comprender. Para ciertos públicos. No sé si comprender. Más que recibir. Para ciertos públicos. Porque. Para empezar. Es un poco inclasificable. No sé qué opinas tú. A mí me parece que es una película. Que está dentro del thriller psicológico. La película de terror. ¿No? Este. El realismo mágico. Incluso. Tiene bastantes estos elementos. Sí. Sí. Justo cuando. Bueno. Creo que en tu caso. Tú creo que leíste primero el texto. De Samantha. Y luego viste la película. Yo al revés. Yo vi la película primero. Y de ahí leí el texto. Y sí. Es una película un poco. Que está más pegado. A lo fantástico. Al terror. ¿No? Al suspenso. También a lo psicológico. Porque vemos. Imágenes soníricas. Este. Una. Una. Una mujer. Llegando a un pueblo. Que no se sabe. Si es de Argentina. Al menos en la película. No. No. No se indica. En ningún momento. Pero antes de empezar. Vamos a contar un poco. De qué va. A las personas que. Que no han visto. Quizás la película. Hablamos de Amanda. Encarnada por María Velarde. Esta actriz. Que llega a un pueblo. Con su pequeña hija. Nina. ¿No? Este. En este pueblo. Conoce a Carola. También. Trabajado por Dolores Fonsi. Y su hijo David. ¿No? Entonces. Se entrelazan. Una. Relación. Entre ellos. Pero una relación. Media extraña. ¿No? Relación que tiene un punto. Muy fuerte. Ligado a la naturaleza. ¿No? Y entre ellos. Se van descubriendo. Cosas. Que los rodean. Y que. Genera un ambiente. Por los momentos. Escolofriantes. Por momentos. Atrapantes. Por momentos. Este. Cálidos. Y hasta. Por momentos fríos. También. Pero. Donde hay mucho sol. ¿No? A pesar de eso. ¿No? Y sí. Y concuerdo contigo. Es una película. Que no tiene. Una clasificación. Directamente. Este. Como que están nadando. Por todos esos. Este. Subgéneros. Y géneros del terror. ¿No? Pero. Que sí. Hablando yo. Un poco. Desde la película. Directamente. Como que. Creo que por ahí. Falla un poco. Distancia de rescate. De Claudia Llosa. En no encontrar. Algo. En no encontrar. Un género posicionado. Y parece que te va. Llevando por distintas aristas. Y como que. Por momento. Encuentro ahí. Como que. Se en reversa sola. ¿No? Como que. Se va. Este. Eh. Se va combinando. Y sin desatarse. ¿No? Es como un hilo de. Que. 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 Se va juntando. Y. Y. No encuentra. Una dirección correcta. ¿No? Bueno. Por mi caso. De repente. De repente. Es este. ¿Cómo le están vendiendo? ¿No? Yo creo que. Ahí hay un problema. En cómo se distribuye. Cómo se presenta la película. Porque. Digo. Si tú planteas. Esta película. Digamos. Como. Terror psicológico. ¿No? Creo que ya puedes entrar. Esperando. Algo de. De la trama. ¿No? Porque además. Lo que plantea la trama. Pues es. Todo. Todo está contado. Desde la mente. De Amanda. Exacto. Realmente. Eso es más palpable. En el libro. ¿No? Este. Y además. Hay que. Hay que. Posicionarse. De dónde viene. La historia. ¿No? La historia. Es de una autora. Una de la. De este nuevo boom. De escritoras. ¿No? Sobre todo. De Argentina. ¿No? Argentina. Ecuador. México. Que hablan de. De violencia. Terror. ¿No? Este. Recurren a situaciones. Fantásticas. O violentas. En varios casos. ¿No? Es un. Es un. Es un género. Está refrescando. Digamos. El. El género. ¿No? Que además. Tiene una perspectiva. Femenina. En el sentido. No en un sentido. Esencializante. Sino. En cuanto al aspecto social. ¿No? Violencia sexual. Violencia de género. En este caso. Maternidad. ¿No? Entonces. Este. Están. Ellas mismas. Mezclan varios géneros. De lo que nosotros esperamos. Habitualmente. Puede haber terror. Puede haber este. Género fantástico. Puede haber este. Terror psicológico. ¿No? Y creo que ahí. Hay que preparar un poco al espectador. A mí me parece más que eso es una cuestión de cómo se vende la película más que de la película en sí. ¿No? Creo que también hay una tarea de preparar al espectador. ¿No? No debería esperar que la película se venda sola. ¿No? Porque yo por ejemplo. Yo leo la reseña de Netflix. Y la reseña de Netflix no me dice mucho en verdad. Parece que hablará de un drama. Este. De un drama materno. Porque dice dos mujeres unidas por un lazo emocional. O sea. No sé si voy a ver una telenovela o una película de terror. O sea. Creo que ahí. De repente lo que ha fallado es la presentación. Yo creo que la película está bien hecha. Ahí sí. Discrepo. Pero el asunto es que tú como espectador. Tienes que entrar con ciertas pistas. Ahora no digo que te vayan a dejar todo servido. Porque tampoco es la idea. Pero creo que también como espectadores estamos acostumbrados a que nos digan. Esto es terror. Esto es violencia. Esto es acción. Esto es romance. ¿No? Y de acuerdo a eso nosotros vamos cogiendo el hilo de la trama. Sí. Y hay mucha razón en eso. Porque no es una película convencional. ¿No? Donde encuentras el melodrama o el drama en sí. Si no es una película que tiene varias capas. Estas capas. Sí. Hablamos del ambiente. El ambiente es muy importante aquí. La naturaleza. ¿No? Cómo los encuadres van enfocando a estos dos personajes. La luz solar que lo cubre todo. Por ahí algunos encuadres enfocando a insectos. A plantas de primeros planos. Para ver un poco de lo que se trata. ¿No? Porque es una película muy atmosférica también. ¿No? Pero sí. Es una película muy atmosférica. Es bien sutil también con algunas imágenes. En cuanto a cómo te vas adentrando en la historia. ¿No? No sé si recuerdas que hay esta escena a contraluz del hombre alimentando al caballo. Que parece visto en sombras parece un minotauro. Juega un poco visualmente. Eso me parece por ejemplo un acierto en cómo se trabaja la imagen en la película. Que no está en la historia. En el libro digo. Sí. Y justo antes de empezar este podcast comentamos un poco con Regina. Que leyendo un poco el relato y viendo la película. Es muy literal ¿no? Esta adaptación. Desde tu perspectiva así de guionista. ¿Cómo has visto este cambio? O esta adaptación en sí. 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 Yo creo que a nivel de trama no le ha cambiado nada. Es decir trama refiriéndonos a los sucesos que ocurren. Pero también hay otro nivel que es el de la perspectiva. En el libro todo es perspectiva desde Amanda. Entonces en el libro. El libro juega con esta presentación de lo que ocurre en la cabeza de Amanda. Todo el tiempo estamos viendo todo desde los ojos de Amanda. En cambio como este cine. El cine siempre trabaja con imágenes. Pero tú no sabes exactamente quién las está proyectando. Obviamente es directora. En este caso es la directora. Pero en cuanto a personaje. Creo que Claudia ha tratado de cuidar. Esta relación entre la subjetividad del personaje. Y lo que se nos va mostrando. No quiero espoilear. Pero por ejemplo el final. Allí sí me parece que en la película. Rompe un poco lo que está tratando de presentar el libro. Porque el libro todo el tiempo sigue Amanda contándonos la historia. Pero ya en la película estamos viendo. Estamos alejándonos de lo que Amanda está mostrando. No queda muy claro. Está bien que juegue con la ambigüedad. Yo creo que de repente por ahí también puede jugar con esa ambigüedad. Pero no sé si lo noten tanto los espectadores. Que creo que era el objetivo en el libro. Pero en cuanto a acontecimientos. Hechos no ha tenido que mover nada. Es una historia que está bien contada. Está bien narrada. No tiene vacíos como historia creo yo. En todo caso los vacíos que te deja son intencionales. Siempre en lo que yo digo sobre las historias que se cuentan tanto en escritas como en el cine. Todo está mostrado desde la perspectiva de alguien. Pero también tienes que tomar en cuenta lo que no te muestran. Los vacíos son a propósito. No te muestran o no te explican ciertos detalles o ciertos acontecimientos para que tú llenes esos vacíos. Por ahí de repente también creo que Claudia y yo se están logrando ese equilibrio. No te dice esto es un sueño de la fiebre. Que justamente es la traducción de la película al inglés. Pero inserta estas imágenes que son una muestra de esta subjetividad. A mí me parece que la imagen del hombre centauro es la más elocuente al respecto. ¿Cómo te dice esto? Podría ser tu imaginación o podría ser realidad. Estás en ese límite. Sí, sí. Ahí tienes toda razón. Y hablando sobre la película en sí. Porque yo me quiero enfocar un poco más en la película. Es interesante cómo es el inicio que te genera un tipo de confusión. Porque escuchamos la voz en Goff de Amanda hablando con David, que es el hijo de Carola. Y ella como que te da esa sensación de estar quizás secuestrada. De estar atrapada. O como que te hace pensar. O sea, al inicio como estas historias de niños malditos. Que siempre se ha visto mucho en el cine de terror. Pero no va por ese lado la película. La película toma otro rumbo. Y creo que es muy interesante desde ese aspecto. Lo que sí quizás no puedo... Lo siento que no se logre de cojar. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Es la inclusión de esta mujer de pueblo. Que hace este tipo de... ¿La curandera? De curandera. Sí, como que... Como que... O sea, es un aporte importante para la película. Es un aporte muy importante y esencial para el libro. Pero como que en la película la siento muy vaga. O sea, como que introducirla de una forma muy ligera. No he sentido esa sensación de... Que te pueda atrapar como sí cuando tú lo lees. Porque cuando tú lees el libro sí es distinto. Entonces por ahí creo que... Sí, a ese personaje creo también que le faltaba un poco de feedback. Porque en el libro te presenta una historia más rica de esta curandera. De cómo vive ella. Tiene una vida rara. Porque ella tiene varios hijos pero los hijos no viven con ella. No se acercan a la casa. Porque no la quieran. Porque hay una especie de cuestión mágica ahí. Sí, pero... Sí, sí. Debería... Crea una expectativa. Es un elemento bien bacán que crea una expectativa. Y creo que debió presentarse un poco más. No sé cómo lo hubiera manejado Claudia Yosa ahí. En todo caso, la curandera en verdad tampoco es un personaje relevante. Es un personaje que activa el problema que es esto de tener... ¿Puedes spoiler un poco? Sí. Más bien, antes de que empezamos con los spoilers. Esta creo que ya vamos a empezar la zona de spoilers. Así que si no has visto la película creo que lo mejor es quedarnos hasta aquí. Y si ya la viste, seguinos escuchando. Pero dale. Spoilers, spoilers, spoilers. Ya. Entonces decía, esta mujer activa la trama ofreciéndole a Carola curar al hijo que está moribundo por esta intoxicación. Es un poco como el genio maligno de los cuentos antiguos que te da una posibilidad. Te ofrezco la... O como el hada de la sirenita, la bruja de la sirenita. Te ofrezco la posibilidad de tener piernas pero no vas a tener voz. Siempre hay un intercambio donde tú pierdes algo ganando otra cosa. Pero esto que pierdes también es esencial para tu vida. Esta mujer salva a su hijo pero el hijo ya no es el hijo. Ya no siente apego por ella. Se insinúa que es una especie de espíritu ajeno que está ocupando ahora este cuerpo. Porque finalmente no es... Ya de ahí no importa tanto esta curandera sino la decisión de estas mujeres. Salvo a mi hijo. Salvo a mi hija. No le salvo a mi hija. Y luego la otra mujer, Carola, que hace lo mismo con la chibola. Con la chica, con Nina. Creyendo que la va a salvar de algún modo. Porque realmente no hay otra alternativa. Y ahí está el terror en realidad. Yo creo que esta película, esta historia. Porque película y libro los estoy tomando en este aspecto como lo mismo. Tanto película como libro subvierten varios elementos clásicos del terror. El ser mágico, por ejemplo, no tiene tanta relevancia como la tienen estas personas que son las que deciden. Estos seres comunes que deciden tomar estas decisiones. O están atrapadas por una atmósfera o un ambiente que no les permite actuar como usualmente lo harían. La atmósfera no te permite llevar al chico al hospital a salvarlo. Está muy lejos. No sabes manejar. No es un pueblo con una vida muy precaria. Hay veneno por todas partes. El agua está envenenada. El pasto está envenenado. Es un elemento terrorífico todo el ambiente. El terror está más allá de seres mágicos. El terror está más allá de los protagonistas. No hay un monstruo. Es todo este ambiente precario que te obliga a tomar estas decisiones. Y te obliga a adentrarte en una nueva realidad, por decirlo así. Y también es una película que yo pienso un poco en las anteriores de Claudia y yo, o sea, hablo de la teta asustada o Madden Musa, ¿no? Esas películas estaban llenas de simbolismo, ¿no? En cada escena había un símbolo distinto, ¿no? Pero acá no. Si bien es cierto hay por ahí algunos símbolos que te van dando, creo que es la película más distinta a lo que ha hecho antes, ¿no? A pesar de que también hablo un poco sobre la relación madre-hija, ¿no? Que hemos visto en esos anteriores films, ¿no? Interesante ver esto, esto, esto... La fuerza actoral de las dos actrices también, que me parecen trabajos muy logrados. Sobre todo el de María Valverde y del niño David, ¿no? El niño David, yo lo veía y te generaba un poco de temor verlo. Porque era una mirada seca, fría, ¿no? Extraña, ¿no? Como que poseída, ¿no? Entonces... Y además tiene una fisonomía particular, ¿no? Este, el chico... Está bien casteado. Eso es bien, un poco raro, me parece a mí en el cine latinoamericano que encuentran niños, este... Que casteen también a los niños, ¿no? Sí, sí. Ahí sí tienes toda la razón porque... Porque sí, ¿no? Entonces este chico David, el niño David, sí genera un... Este repele por momentos, ¿no? El cuerpo al verlo, ¿no? Porque siempre tiene esta mirada que te hace generar o te lleva hasta casi... No lo digo al final, pero te va llevando y pensando que él es un ente maligno, ¿no? Un ente maligno que lo pudre todo, ¿no? Cuando no necesariamente va por ahí. Entonces este... Eso es interesante, ¿no? Y tú hablaste al comienzo un poco sobre el realismo mágico, que también vemos un poco en la película, así como en el libro. ¿Qué nos podrías comentar por ahí? Bueno, la naturalidad con la que se vive en este tipo de lugares, ¿no? Este, creo que el ejemplo más cotidiano, más cercano a la mayoría de la gente, cien años de soledad, creo, ¿no? Donde la familia, el pueblo convive con actos, con sucesos mágicos, ¿no? Fantásticos, con gente que flota hacia el cielo, ¿no? Este, etcétera. Y creo que acá lo que hace Schweblin, como Yossa, ¿no? Cada una en su género, es presentar, o sea, tomar el realismo mágico, ya no como tanto como algo cotidiano. Creo que ahí usa los elementos del realismo mágico como amenazas dentro de este... Para simbolizar, sobre todo, ¿no? Las amenazas dentro del entorno. Porque esta es una película, más la película que el libro, ¿no? Este, la película directamente te señala que los culpables de todo este suceso desgraciado es la contaminación ambiental, todo este veneno que se usa. E insiste, bastante Claudio Yossa con estas imágenes, la gente esparciendo insecticidas, ¿no? Pero luego esto se convierte en cuestiones monstruosas, ¿no? Como la, tener que salvar al hijo con pactos casi diabólicos, ¿no? Este, con seres que llegan para tratar de salvarte, ¿no? Como mencionaste al chico, ¿no? Este, que primero se presenta como algo monstruoso, pero luego vemos que es alguien que también está tratando de huir o de salvarse y de salvar a otras personas, ¿no? Entonces, acá vuelvo un poco a esto de la subjetividad de los personajes, porque este realismo mágico o está toda esta, estas cuestiones, este, fantásticas, ¿no? Que se presentan en el, en la película, realmente nosotros no sabemos si realmente sucede o es todo producto de esta, de este delirio de la protagonista, ¿no? Entonces, ahí lo que nos está, este, están jugando con nosotros porque podría simplemente ser un caso de envenenamiento común y corriente, ¿no? Pero la, todo lo que esta mujer está pasando, toda esta angustia, ¿no? Por la, por saber dónde está su hija, que es una situación realmente terrorífica para cualquier persona que tenga hijos, toda esta, pues, este, angustia se traduce en estos sucesos mágicos, ¿no? Los griegos creo que tienen una, son un poquito tramposos porque la traducción de la película y del libro, que es la misma, Fever Dream, ¿no? Este, presenta realmente mejor la situación del, de la película, ¿no? Empieza con un delirio dentro de la fiebre, ¿no? Entonces, convierte esta subjetividad, ¿no? La narración, tanto literaria como cinematográfica, han convertido esta subjetividad en toda esta, ¿cómo se llama? Toda esta situación, ¿no? Este, terrorífica, ¿no? Y esto se expresa a través de estos símbolos que presenta Claudia Yosa, ¿no? Los animales, el, el pasto, como, hasta el pasto es algo, este, amenazante, ¿no? Hay veneno por todos lados, hay gente esparciendo, este, insecticidas, ¿no? Los chicos, este, con malformaciones, ¿no? Sí, es justo, es justo esa parte, ¿no? De los, este, chicos con malformaciones, en una escena medio escalofriante, ¿no? Donde ella está en la carretera, ¿no? Y casi, casi, este, atropella, ¿no? Y vemos cómo estas personas están pasando, como que te, te, te genera, te genera un poco de miedo, ¿no? Este, sí, muy interesante esta película, y ahora que, para enfocarnos un poco en películas y libros en sí, bueno, para el público, para todos los que nos están escuchando en su casa, no es nuevo que, como sabrán, que las obras cinematográficas, o perdón, los libros, que se hagan películas de libros, ¿no? Tenemos a Mujercitas de Greta Gerwin que se han hecho infinidad de películas, ¿no? Que va a ser en el libro de Luisa May Alcott, los duelistas de Ridley Scott, también basada en el libro de Joseph Conrad, Lolita de Nabokov, que la basó Kubrick, la hizo Adrián, Adrián, Adrián Linn, o pequeños, o libros de Hitchcock, ¿no? Libros pequeños que Hitchcock hacía grandes películas. Sé que es una pregunta difícil, o sé que es algo difícil, pero tú ves de repente, ¿te has topado o has pensado un poco en el libro es mejor que la película, o la película es mejor que el libro? ¿Te ha venido alguna vez este sentimiento cuando ves películas, cuando ves películas después de leer un libro, las adaptaciones? Ya, ahí creo que hay que tirarse abajo un lugar común, ¿no? Que es pensar en oponer la película al libro, ¿no? Pensar el libro es mejor que la película, porque en verdad son lenguajes distintos, ¿no? Uno utiliza la palabra, ¿no? El texto, entonces lo que tú ves, entre comillas, ves como lector es lo que está escrito, es lo que decide el escritor, la escritora mostrarte, que generalmente pueden ser narraciones o pensamientos. En el cine, en cambio, todo es lo que tú ves porque el director o la directora decide que tú veas, ¿no? Entonces, el lenguaje es visual. Y ahí sí puedes contraponer, por ejemplo, esto de decir que una imagen vale más que mil palabras, o que puedes describir bien algo, o más bien el pensamiento se describe mejor a través del texto que a través de las imágenes, ¿no? Ya elige tu oposición, pero de todas maneras son lenguajes distintos. Entonces, cuando vemos la adaptación de un libro a una película, nos fijamos en si la película cumple las expectativas que nos dio el libro en el caso de que el libro nos haya gustado mucho. Si la historia nos genera las mismas emociones, la misma intensidad, los personajes son tal cual nos producían los sentimientos del libro. Estamos buscando en realidad una cuestión más subjetiva. La película nos emociona, nos gusta igual que el libro, pero son lenguajes distintos. Eso sí hay que reconocerlo. Porque además, muchas veces nosotros hemos visto películas que nos parecen muy buenas y no sabemos que son adaptaciones de libros, que son libros regulares, ¿no? Que tiran para mediocres a veces y lo que hacen, y esto se hace mucho en Hollywood, es agarran el libro, agarran la historia de base, compran los derechos y le dan la vuelta de tuerca que ya casi el libro es irreconocible. ¿Tú sabes cuál es uno de esos casos, este, donde le dan la vuelta al libro? Es Forrest Gump, por ejemplo. Forrest Gump es un libro, es una novela sobre un tipo como el de la película, un chico con discapacidad mental, y todo lo que le pasa en el libro está absolutamente distinto a lo que le pasa en la película. Y es más, el libro es un poco más triste. La película, en cambio, se orienta más a esto del sueño americano, a la superación de este tipo, que es buena onda, que es tonto, pero buena onda, inocente, ¿no? Lo llevan por otro lado. Pero convierten a un personaje carismático, que llega a mucha gente, por eso la película ha sido un éxito. Otro ejemplo ha sido El Padrino. El Padrino es un peliculón que está hecho de una novela tipo serie B, B, C, L, que no es mala. De Mario Puzo. Claro, de Mario Puzo. No es mala la novela. Pero definitivamente la calidad de la película es superior a lo que se hizo en el libro. Sin tratar de contraponer, me refiero a qué resultados logras tú, cómo presentas el libro. Y hay casos también donde los libros son buenos en las películas. También, como el caso de Drácula de... Bram Stoker. ¿Se me fue el nombre? De Bram Stoker. ¿Pero el director era Forcópolis? Sí. Por ejemplo, ¿no? Que es un buen libro y es una buena película, ¿no? Sí, sí, claro. Muerte en Venecia, por ejemplo, ¿no? Que también es un buen libro y es una buena película. Los duelistas, ¿no? De Ridley Scott, que es su primera película también, que es basada en el libro de Joseph Coghler, que es muy fiel también al libro, ¿no? O las películas de Hitchcock, ¿no? Hitchcock también siempre tomaba libros pequeños, ¿no? Por ejemplo, Psicosis, por ejemplo, ¿no? Es basado en un libro que en su momento no era ni reconocido, ¿no? Entonces, Hitchcock hizo una de las grandes películas de la historia, como Psicosis, ¿no? Basado en un libro casi a quien nadie daba un peso, ¿no? Entonces, sí. Y justo también como yo también comentaba al inicio, es difícil o creo que también separar o comparar, más bien dicho, los libros con las películas a mí también no me parecen, este, dable porque, lo respeto, pero no me parece dable porque sí, pues son dos lenguajes distintos, son dos cosas distintas. Pero es como poner a competir un cuadro con una canción, ¿no? Exacto. Son lenguajes distintos y modos distintos de expresión. Claro, además en los libros va una historia y las películas, como a mí no mencionaste, como Forrest Gump, pueden hacer cambios, ¿no? O hay películas que hacen cambios en la historia. Lo más reciente es Bastardo sin Gloria, por ejemplo, ¿no? Que habla un poco sobre el nazismo, este sistema judío, ¿no? Que son, este, que cazan a los nazis para asesinarlos. Se ve, por ejemplo, una mujer que quema a Hitler y a Goebbels y a todos los nazistas, pero también es una recreación de la historia, ¿no? De una historia de lo que nosotros sabemos cómo es la realidad, ¿no? Y sí, pues son cosas muy distintas. Pero sí te quería hacer esa pregunta porque era interesante ver también tu opinión porque hay mucha gente que lo toma así, ¿no? Hay gente que lee un libro, ve la película y le dice, no, pues no es lo mismo el libro 3, no se va a comparar. Es que es muy distinto, no es comparable. Pero también hay gente que espera que la película cuente los sucesos tal cual están en el libro y creo que eso pocas veces es posible porque al emplear la narración en un libro, generalmente novelas, cuentos, ¿no? Hay cuestiones, como repito, insisto, hay cuestiones que tú puedes expresar muy bien en palabras que no se van a expresar tan bien en imágenes, ¿no? Los monólogos interiores, por ejemplo. O sea, como llevas a la pantalla una novela como Ulises, que es todo monólogo interior. Claro. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces con 100 años de soledad? Sí, justo, ¿no? Y 100 años de soledad, ¿cómo poder adaptar? Va a haber una serie, ¿no? Va a haber una serie. Tengo miedo. Sí, yo también tengo miedo, ¿no? Que se hagan las series que quieran, ¿no? Pero tengo un poco de miedo, ¿no? Pero imagínate cómo podrían adaptar 100 años de soledad, ¿no? En una película, encima con tantas historias sobre este, dentro de historias, ¿no? Con tantos personajes, con tantos sucesos extraños y atrapantes, ¿no? Hacerlo en una película o en una serie a mí me parece, no sé, hasta vago hacerlo, ¿no? Pero bueno, es parte de él, es parte de él. Vamos a ver cómo sale este intento, ¿no? Tiene, 100 años de soledad, tiene muchas imágenes. Y es más que nada el lenguaje. El lenguaje, ¿no? García Márquez tiene unos vocablos, creo que hasta inventados, que son riquísimos, ¿no? Cuando habla de un hombre tatuado, creo que era José Arcadio cuando regresa de los, de haber estado con los gitanos y regresa recontra tatuado, dice tarabiscoteado. Ah, sí. Cómo llevas esa cuestión al cine, ¿no? Esa cuestión del lenguaje. Sí. Cómo llevarías, por ejemplo, Los Inocentes de Reynoso, que es puro lenguaje, puro monólogo, ¿no? Este, pura jerga de estos chibolos, ¿no? Sí. O sea, puedes hacer una buena historia, pero no va a tener la riqueza del lenguaje. Puedes hacer una buena película con imágenes maravillosas, con personajes maravillosos y gelos maravillosos, pero no va a estar la riqueza del lenguaje. Entonces, no se puede esperar lo mismo del libro, de la película que del libro, ¿no? Y tú leyendo el libro de Samantha Swevling, lo leíste antes de ver la película, quizás en un momento dijiste, esto sí puede ser, o sea, o sea, si no hubiese sabido que existía la película, ¿crees que se hubiese funcionado? No lo sé, la verdad. Creo que sí, porque el libro finalmente está narrado en, como te digo, es una narración casi lineal, ¿no? Es un cuento de terror, es decir, si bien hay cuestiones que no se explican porque esa es la gracia del terror, mantener lo sobrenatural en el ámbito de lo inexplicable, si bien hay cosas que no se explican, realmente todos los sucesos nos quedan más o menos claros, ¿no? Esa es una narrativa, digamos, clásica. Porque también hay textos, libros, cuentos, en los que se juega mucho con no contarte la mitad de lo que sucede o no explicarte la mitad de lo que sucede. Cuando tienes los acontecimientos claros, ya sabes cómo vas a narrar esa historia. Entonces hay libros más amigables para convertir en película. Yo creo que este es uno de ellos, ¿no? De hecho, a mí me parece que la adaptación, si no es magnífica, no sé, de repente a la gente no le va a gustar, pero sí me parece por lo menos aceptable, ¿no? Claro. No ha tenido que retorcer para nada la historia, no le ha quitado elementos, ¿no? Creo que es bastante amigable para contarla en película. Es más, el libro y la película empiezan igual, ¿no? Empiezan también, o sea, es el mismo comienzo, ¿no? Es más que curioso, es interesante ver eso, ¿no? Y sí, pues, es extraño también ver una película de Netflix o en Netflix con este tipo de películas no convencional, ¿no? No hablamos de un terror del que conocemos, ¿no? De un ambiente más lineal o sin tantas imágenes soníricas como podemos ver en distancia de rescate, ¿no? Es importante. No, yo creo que no todo el mundo le puede gustar. No creo que todo el mundo le va a gustar porque es una película un poco distinta a lo que ella nos ha mostrado Claudia Yosa, ¿no? Pero para empezar, es una película desde la perspectiva de los miedos, del miedo de la maternidad, ¿no? Es la madre preocupada dónde está mi hija, qué ha pasado con mi hija, ¿no? Y con otra madre que también sufre por lo que le hizo al hijo, ¿no? Me parece bacán que se traten esos temas, ¿no? Que el terror se trate desde perspectivas que antes no se solían ver, ¿no? O el que puede ser la agresión, la violencia de género, en este caso la maternidad, ¿no? Samantha Schoelling tiene bastantes de esas historias. Tienen historias alucinantes. Yo recomiendo bastante sus cuentos. Entonces, busquen, por ejemplo, Conservas, está en internet, que son cuentos sobre el embarazo. No voy a decir más porque sería espoilear el cuento, pero es loquísimo, es loquísimo porque es qué harías tú en caso de qué puntos suspensivos, ¿no? Y tiene que ver con la maternidad también. Claro, claro, sí, sí. Entonces, ya saben, los que nos acompañan, escuchen y lean los cuentos que Regina nos está indicando. Y son ya como para ir terminando también. Bien, interesante también lo que dices de los miedos de la maternidad, pero sin llegar al, no sé, al histrionismo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en una película como El legado del diablo, o bueno, las películas de Ari Aster, que siempre ponen personajes femeninos de mujeres, pero desde la histeria, ¿no? Personajes, mujeres, este, con otros, que están sobrepasando el límite de la locura, ¿no? Pero acá no, acá es un miedo más real, ¿no? Más real, ¿no? Pero es un poquito cliché lo de Ari Aster. A mí me gustan sus películas, pero sí, es un cliché, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso de, ¿cómo se llama? Ya, para contraponer personajes, digamos, ¿no? En Hereditary con Toni Collette, por ejemplo, Toni Collette es una madre que va perdiendo la razón, ¿no? Este, en cambio, acá en Distancia de Rescate lo que vemos es a una mujer que incluso dentro de su delirio, ¿no? Está tratando de racionalizar lo que sucede, ¿no? Y ahí podemos densear un poco y decir, bueno, este es el choque de la razón contra la, este, los objetivos, ¿no? Este, que también es un tema interesante para el terror, ¿no? Porque finalmente el terror también puede partir de nuestros propios miedos. Siempre ha sido así. En algunos casos está más simbolizado que en otros, ¿no? Sí, sí, justo, justo, justo todo lo que, lo que indicas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos, este, sigan escuchándonos. Muchas gracias, Regina, por estar aquí, por, esperen, esperamos contar. Ojalá, esperamos contar nuevamente con tu participación para otro tipo de películas, estas adaptaciones y todo, ¿no? Porque es muy importante escucharte siempre. Muchas gracias, amigos. Ya saben, pueden escucharnos a través de radio, este, de podcast. Entren a www.rpp.p A la sección podcast. Entendí esa referencia y van a encontrar estos capítulos. Nos pueden, nos pueden descargar el radio player también. Ya podemos, ya en RPP han dado la posibilidad para que descarguen el radio player a través de Android o a través, este, de IOS. Para que escuchen la radio en vivo, para que escuchen los podcasts. Nos escuchan en Spotify, en Apple TV, en Google. En todos lados, sigan escuchándonos y esperamos sus comentarios, en el caso tengan, para, de repente, que quieran que hablemos de otros temas. Obviamente basados en películas y cine. Y nada, muchas gracias. Nos vemos. Chau. Este es un podcast de RPP. Escucha más podcasts como este en rpp.pe, sección podcast y en audioplayer.pe. ¡Gracias! ¡Gracias!